Música Todos los amigos, seguidores de las redes sociales a través de las cuentas de Azbel entre amigos en el Facebook, en el Youtube, también a través de Universal TV Digital y de Radio Clarín de Colombia les comento que en esta semana se han dado eventos importantísimos aquí en Bruselas uno de los eventos que ha marcado, digamos hacer la información, es el foro feminista que se realizó el 1 y 2 de marzo en esta semana y que este foro es un foro que es realizado por la izquierda, el partido de izquierda del Parlamento Europeo o Izquierdas Europeas Este foro es importante porque da un apoyo fuerte al tema femenino, al tema de la mujer al tema de los derechos de la mujer Los objetivos es apoyar las luchas por la igualdad de la mujer condenarla a todas las formas persistentes de violencia, discriminación propias del sistema patriarcal imperante en el capitalismo y promover la conciencia de género y pues en este 2022, este foro se hace cada año, en este 2022 el tema fue resistencia y hermandad y a este evento pues invitan cada año muchas personalidades y entre las personalidades que han invitado este año se encuentra la diputada, filóloga Arelis Santana Bello quien es presidente permanente de la Atención a la Niñez, la Juventud y los Derechos de Igualdad de la Mujer en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y pues durante su visita ha venido exponiendo los temas concernientes a lo que ella maneja como es la igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre también el tema de los derechos humanos y de la familia y pues a través de la Embajada de Cuba en Bruselas la diputada nos ha concedido una entrevista para hablar de temas de actualidad en la vida cotidiana del pueblo cubano muy buenas tardes diputada Arelis Santana de antemano, pues gracias por haber concedido esta entrevista es un placer para Radio Libre de Bruselas, Universal TV Digital y Radio Clarín de Colombia y bienvenida pues a esta emisión muchas gracias por darme esta oportunidad, gracias bueno primero que todo hablemos de su visita aquí en Bruselas del balance que se puede hacer de esta visita sabemos que ha tenido una agenda bastante apretada la participación del foro además de muchas reuniones con senadores, diputados federales con los eurodiputados en el Parlamento Europeo y también ha participado ayer en una conferencia en el Parlamento Europeo que pues ha convocado también el grupo de izquierda europea nos podría comentar un poco sobre este balance de este periplo de su visita acá en Bruselas bueno, nuevamente te agradezco la oportunidad de poder conversar con las personas que se vinculan con estas emisiones sí, yo creo que puedo explicarle que mi visita que es la primera a Bruselas y a este país ha sido una visita muy, vamos a llamarla, muy completa equilibrada en el sentido de las oportunidades que he tenido de compartir con muchas personas en primer lugar el motivo por el que asistí de visita a este país es exactamente el foro el foro feminista que convocó a los partidos de izquierda de la Unión Europea del Parlamento Europeo y bueno, es una oportunidad muy especial porque se dieron cita muchas mujeres de diversos países diversas experiencias pero es un tema que une la lucha de las mujeres porque el tema de la desigualdad de la lucha por la igualdad el tema de los derechos de las mujeres y bueno, a mí me gusta siempre decir también de las familias porque nosotras siempre aunque queramos y luchamos por compartir todos esos espacios realmente sobre las mujeres en cualquier país del mundo cae una gran responsabilidad de la vida cotidiana de las familias y fue un espacio plural un espacio donde todas tuvimos la oportunidad de hablar, de trasladar experiencias de hablar de nuestras proyecciones de nuestras conquistas y de nuestros desafíos y yo creo que eso es muy importante porque a veces desde las latitudes donde uno se desarrolla tiene determinados cuestionamientos o tiene determinadas fortalezas cuando nos juntamos pues escuchamos las vivencias de unas y otras y eso también nos permite incluso valorar lo que tenemos y lo que nos falta y yo creo que es muy bueno que podamos compartir en espacios con respeto donde con autonomía de entrevistas de conversaciones con parlamentarios, senadores en varios de los ámbitos del parlamento europeo con grupos de solidaridad con Cuba que para mí es tan importante para mí no, para cualquier cubano o cubana para nuestro país y bueno, acá tan alejado del Caribe pues encontrar tanta gente que reconoce que ama la revolución cubana es muy importante en fin, que te puedo decir que mi visita por acá ha sido de un valor inestimable porque la verdad es que a veces por más que lo conozca sorprende la manera en que la maquinaria mediática no dice exactamente lo que está sucediendo en Cuba me perdono pero para mí que vengo de pronto de allá y llego y en tantos lugares que uno llega oye decir cuestiones que no no son objetivas y que se polarizan temas en torno a Cuba y se realmente se transforma en realidad y bueno para los que estén todos los días los morastas se acostumbran y creen que es así y por tanto tiene tanto valor mi encuentro con tantas personas con tantos amigos y quizás no tan amigos pero que escuchen que hay otra mirada que hay otra perspectiva que las cuestiones no son exactamente como muchas veces se dicen entonces eso también tiene un valor y la lucha por los derechos humanos de las personas hay que darla todos los días y esa creo que también es una forma de defender nuestro proyecto socialista en Cuba usted en sus charlas uno de los temas que está manejando que viene ventilando es la cuestión del tema del derecho de igualdad entre la mujer y el hombre en América Latina se ha avanzado un poco pero todavía falta mucho terreno por recorrer ¿cómo está el tema en Cuba? bueno yo pudiera decirte que como derecho como derecho humano ese pudiera ser uno de los aspectos entre tanto que nosotras en Cuba tenemos unas cuantas pistas de recorrido yo creo siempre me gusta decir que el primer programa de igualdad que tuvimos las mujeres cubanas fue que triunfara la revolución porque la verdad es que desde el primero de enero del 59 en el primer discurso que hizo nuestro comandante en jefe en Santiago de Cuba él reconoció que una de las principales luchas que habría que enfrentar en el proceso revolucionario era exactamente la lucha por la igualdad de la mujer por eliminar la explotación hacia las mujeres realmente la historia de la revolución no pudiera leerse si no se ve esa página de cómo las mujeres desde los primeros días del triunfo revolucionario se sumaron con participación siempre nuestra querida Vilma Espino lo decía nuestra presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas que además fue la primera organización que se constituyó en Cuba y fue la banderada por la lucha para lograr la igualdad hoy yo te pudiera decir a más de 60 años de revolución que todo no está logrado porque el problema es que la lucha por romper esa cultura patriarcal sencillamente no es solo por tener buenas leyes que establezcan esos cambios sino que hay que transformar la conciencia social y eso es complejo pero en Cuba hoy día hay una perspectiva de reconocimiento a nuestro papel en la sociedad hay respeto por las mujeres te podría poner solo el ejemplo que sin ninguna ley de cuotas en Cuba nuestro parlamento somos mayoritariamente mujeres el 53,22% del parlamento cubano está integrado por diputadas a las que con mucho orgullo represento en mi comisión y te pudiera decir que en general en la sociedad cubana hay un ambiente de respeto a la igualdad de respeto a la participación de las mujeres pero eso ha sido posible por el empoderamiento económico por la autonomía no solo física por los derechos sexuales y reproductivos que ha implicado el programa de la revolución para nosotros sino también por una autonomía en la toma de decisiones a partir del empoderamiento intelectual de las mujeres más del 66% de la fuerza técnica y profesional en Cuba somos mujeres y no estamos en los sectores más tradicionales en Cuba por ejemplo la ministra de finanzas y precios es una mujer es decir hay ministerios importantes que las que la dirigen son mujeres y en Cuba por ejemplo el sector judicial es absolutamente mayoritariamente femenino jueces y fiscales en Cuba más del 70% son mujeres es decir son sectores que marcan también un cambio en el país en el sector de la salud las mujeres no solo son enfermeras un sector tan importante en Cuba como la salud bueno ya es más del 50% de los médicos y especialistas son mujeres y así te podría poner muchísimos eventos que te van diciendo como en la sociedad cubana eso se ha transformado tenemos una situación digamos que nos desafía todos los días que es la vida doméstica vida doméstica que está complejizada no solo por la pandemia que hemos pasado sino también porque nosotros tenemos situaciones en la vida cotidiana con muchos recursos que nos faltan porque como conoces estamos siendo sometidos permanentemente por más de 60 años yo le digo ya al bloqueo una pandemia la más larga de la historia y entonces eso hace también que la vida de las mujeres y las personas pues sea bien difícil porque enfrentar todos los días los servicios de transporte los servicios de la alimentación los servicios de los medicamentos es complejo porque tenemos dificultades en ese sentido y eso acreciente entonces la sobrecarga doméstica para las mujeres y ese es un desafío usted ha tocado un tema que es muy sensible en América Latina y es el problema de la pandemia sobre todo un fenómeno que se ha producido y es de la violencia doméstica como está en Cuba en América Latina se disparó en Cuba ¿cómo se vive este fenómeno? A ver yo no podría decirte de ninguna manera que en Cuba se disparó pero en Cuba nos afectó porque son dos años de un cambio total de la vida de las personas y el encierro de todas las familias en la casa los niños en fin de cualquier manera nosotros tenemos un trabajo sistémico con ese tema tenemos un programa de trabajo una estrategia que le hemos denominado Integral de Prevención de la Violencia durante la pandemia hicimos varios servicios que no teníamos antes de la pandemia pero nos vimos muy ¿cómo decirte? impactados porque encontrábamos que había personas que estaban muy estresadas que había situaciones de comunicación en la familia el tema de los niños te decía y entonces hicimos variantes líneas ayudas para que las personas llamaran consultas consejerías de psicólogos por teléfono y demás pero bueno yo sí te podría decir que nosotros en la comunidad cubana hay rechazo a esas manifestaciones y cuando las situaciones se pasaban de tono los propios vecinos pedían ayuda si había alguien que se estaba excediendo y había alguna mujer que estaba siendo maltratada mira este es un tema que lleva mucha atención nosotros no lo descuidamos incluso en estos momentos estamos buscando estamos implementando determinados sistemas de capacitación que hemos hecho en otros momentos pero que ahora hemos retomado por ejemplo la capacitación a los funcionarios públicos que en determinados lugares tienen que recibir dígase una carpeta la policía dígase las personas que están en los hospitales el propio personal de salud porque también sobre la violencia hay muchos mitos que están impregnados en la cultura de las personas y entonces nosotros tenemos que eso que transformarlo es decir que Cuba no está ajena a estas problemáticas pero no podría yo acuñar que la pandemia fue como que se volvió otra pandemia la violencia si tuvimos nos impactó como puede haber impactado en otros lugares pero buscamos soluciones buscamos alternativas la pandemia nos hizo daño de todas maneras para todo fue algo que nos a ver no teníamos antecedentes y tuvimos que ir buscando protocolos de actuación para ir tomando decisiones en cada momento como hago esto como hago lo otro pero en Cuba hay un sistema de organizaciones muy fuerte en la comunidad y yo te podría decir un sistema político que nuestro comandante en jefe de verdad que a él le tendremos que agradecer bueno todo pero el sistema político nuestro que llega hasta la comunidad que allí tenemos nuestra estructura con el delegado del poder popular allí están las grandes organizaciones además los comités de defensa de la revolución la federación de mujeres cubanas allí tenemos nuestra estructura de otras organizaciones que funciona porque está la escuela en fin y con la pandemia eso se articuló de una manera increíble y teníamos en cada barrio un grupo temporal y cuando algún problema se ponía un poquito complicado bueno pues ese grupo temporal buscaba alternativas ahí nosotros nos reinventamos mensajerías ahí nosotros nos reinventamos trabajadores sociales voluntarios para ayudar a las personas que más los necesitaban y ese tema de la violencia también salía por ahí es decir desde el punto de vista de nuestro sistema social político pues nos reinventamos fortalezas para poder enfrentar y pasar esta situación que de verdad nos fue tan tan dura ahí entró también la entrega de los alimentos cómo hacerle llegar a las personas porque tuvimos etapas de confinamiento de que las personas no podían salir de la casa porque cuando se nos disparaba la transmisión nosotros tomábamos medidas severas pero medidas severas con mucho cariño con las personas para cuidarla no para enfrentarnos a las personas sino para proteger y en la medida que buscábamos de cada enfermo las áreas de contaminación posible a partir de los contactos usted desplegaba un radio de acción para proteger a las demás personas y eso nos ayudó mucho y ahí en esas propias estructuras estoy en el tema de lo que usted me preguntaba una de las miradas y de los cuidados que teníamos era el saber si había casos de personas que estaban en una situación de violencia o había situaciones familiares que habría que ayudar y por ahí también pudimos bueno un poco que proteger y convivir con el no convivir con el problema sino ayudar a resolver el problema nosotros tuvimos una participación es que te podría estar contando tantas cosas ahí para nosotros fue trascendental el papel de los jóvenes el papel de los estudiantes de medicina porque en qué barrio de Cuba hoy no viven estudiantes de medicina y nosotros los veíamos y nos daba un tremendo orgullo con todas sus protecciones con todo visitando ellos para nosotros significaron mucho junto a los médicos y las enfermeras de la familia que son nuestro eslabón primario de salud es decir yo te podría hablar de era como una comunión de estructuras de organizaciones y a veces nos caían enfermos compañeras compañeros pero otros relevaba y seguía es decir que han sido dos años de aprendizaje pero lo bueno es que para esta dura etapa tuvimos también ese diseño de una sociedad organizada de una sociedad comprometida donde todos participaron todos menos los niños que eso sí los cuidamos como oro porque en otras tareas los niños también participan pero en esta los niños no podían participar y yo creo que eso fue un aprendizaje y bueno es un tema ahora recién acabamos de de aprobar en el consejo de ministros esta estrategia integral para la prevención de la violencia que es un documento prácticamente bueno es vinculante es obligatorio cumplimiento para todos los organismos y usted me dirá pero ¿por qué los organismos? bueno porque todo el mundo tiene que trabajar en la preparación de su escenario desde los centros laborales desde las estructuras donde actúan y es una exigencia del Estado cubano es una exigencia gubernamental en la que la Federación de Mujeres Cubanas como un mecanismo para el adelanto de las mujeres pues a ella se le rinde cuenta del cumplimiento de esas medidas en cada uno de los centros y nuestra comisión en el parlamento pues sistemáticamente hace comprobaciones por supuesto que establecemos mecanismos de control del cumplimiento de ese acuerdo que tiene determinado carácter legal jurídico una de las situaciones que enfrenta Cuba desde el comienzo de la revolución es el bloqueo económico bloqueo económico y comercial puesto por los Estados Unidos se suponía de que pues la llegada de un nuevo presidente a los Estados Unidos como es Joe Biden pues iba a significar para Cuba de pronto también un respiro como lo tuvo con el gobierno de Barack Obama sin embargo lo que ha habido es un recluecimiento y peor aún un recluecimiento del embargo y del bloqueo económico en medio de la pandemia ¿cómo ha hecho el pueblo cubano para resistir a todo este a toda esta agresión económica a todo este bloqueo impuesto por los Estados Unidos y también que se le suma también Europa y la comunidad internacional bueno yo te podría decir que todos nosotros los que nacimos en el 59 como yo los que nacieron un poco antes y todos los que nacieron después hemos vivido bajo el defecto del bloqueo el gobierno de Biden como tú bien dices no se pronunció ni en una letra por cambiar las vueltas a la tuerca que le había dado Trump eso significa que nosotros por eso ahorita te comenté y te dije nada que la pandemia del bloqueo es tan grande o tan fuerte como la de la COVID porque la pandemia ha sido dos años muy triste muy fuerte muy duro pero el bloqueo ha sido toda una vida en Cuba es una guerra lo único que nos suenan los tiros pero nosotros amanecemos cada día con una nueva noticia de una nueva sanción de una transacción económica que el país no pudo hacer de una mercancía que está en el medio de alta mar y el barco no puede llegar a Cuba porque si llega y toca a Cuba pues ese barco no puede entrar en seis meses en los Estados Unidos y así quién se va a arriesgar y así yo te podría estar poniendo un millón de un millón ¿cómo resistimos? bueno ya casi que no sabemos ni cómo pero yo te diría que resistimos porque tenemos un convencimiento que en nuestra revolución es lo mejor que nos ha pasado a los cubanos entonces nosotros en general yo no te digo que haya tres o cuatro que a veces se le afloja en la mente pero nosotros sabemos que nosotros vivimos en una sociedad que no es perfecta pero cuando miramos a nuestro alrededor decimos mejor que lo que tenemos no hay otro sistema porque cuando nosotros venimos a las realidades estas y oímos yo por ejemplo que me toca este tema de las mujeres y oigo lo que cuentan y oigo lo que dicen las luchas que están teniendo los sueños que no han podido realizar digo caramba usted sabe lo que es que yo me entere aquí en uno de los encuentros que me confiesan compañeras lamentarias que aquí una mujer por ser mujer recibe solo un 23% menos del salario que un hombre a mí eso realmente yo creo que mis mujeres hasta mis diputadas de la comisión que son mujeres informadas y preparadas nos asombramos porque es increíble en el siglo XXI que por ser mujer una tenga que demandar menos salario que un hombre y eso pasa en Europa ¿cómo es posible? entonces yo creo que a nosotros allá no nos queda otra es un problema de convicción es un problema de principio y eso lo aprendimos desde niños nosotros sabemos que estamos defendiendo un proyecto de justicia social con una tremenda valentía con una entrega con un esfuerzo en Cuba todo lo que tenemos lo tenemos para todos porque si no hay no hay pero si hay todos recibimos por igual y no se trata de un problema de igualitarismo es decir es un proyecto de justicia social donde todos los cubanos somos hermanos y nos tenemos que ayudar además allá es muy común es decir fíjate si es algo como un problema de principio de convicciones que todo el mundo piensa en el otro si yo tengo algo que yo puedo ayudar al otro son aprendizajes de una revolución que se hizo desde sus raíces entonces ¿cómo crees? está siendo duro soportar estos dos últimos años han sido muy difícil porque entre hacer los medicamentos de la vida cotidiana y hacer las vacunas y no teníamos para las dos cosas entonces a veces nos hemos tenido que compartir un analgésico a veces de no tener en tu casa uno pero si la vecina tiene uno y el niño de acá está enfermo ese viene para acá pero te estoy hablando de un país un país no es un analgésico para un país hay que tener muchas cosas y entonces es muy difícil para la dirección del país por eso es es tan cínico es tan aberrante que haya quien se pare a decir que la gestión del gobierno de Cuba es fallida es muy injusto es muy mal intencionado porque es la gestión de una dirección de un país que está defendiendo la salud el bienestar la existencia de una nación entonces eso se hace en mi país todos los días hay que discernir entre si compramos la leche de los niños si compramos esto si compramos lo otro si hacemos el lote de vacunas en mi país usted sabe que estamos vacunados ya más de 10 millones de cubanos con esquema de vacunación ¿cómo han logrado eso? en medio de la pandemia en medio del bloqueo y sin embargo han logrado tener un estándar fuerte en vacunación bueno porque hay un sistema de salud muy fuerte pero además de ese sistema de salud en mi país tenemos un sistema de ciencia muy avanzado también hay que agradecerle al comandante en jefe que fue al futuro como dijo García Márquez y regresó él nos dejó con un avanzado sistema de ciencia y tecnologías de manera que cuando la pandemia empezó nuestros científicos la transmisión pasando y nuestros científicos generando estudios generando generando investigación y mira a la altura de esta fecha ya nosotros tenemos tres vacunas y estamos probando una que si se acaba de su estudio va a ser bueno te lo voy a decir el cubano un escándalo porque es una vacuna nasal que no permite que el virus te penetre ya yo la tengo estoy feliz porque eso yo tengo cinco ya estoy en el ensayo mira los cubanos allá nos hemos puesto tres dosis que es el esquema completo cuando empezó el Omicron el Omicron ese a dar vuelta por el mundo que allá nos entró en seguida también nos pusimos una cuarta que es un refuerzo y eso hizo fíjate que ahora estamos en un promedio aproximado de 400 casos 500 diarios así que hay una meseta de hace muchos días y con muy muy bajísima tasa de letalidad y ahora estamos en el estudio clínico muy avanzado ya que yo me lo puse en el estudio de esa que te cuento que se llama Manvisa ¿has escuchado cómo se llaman las vacunas de nosotros? nuestra vacuna tiene unos nombres se llama Abdal por el poema de José Martín la otra se llama Soberana también te dice ¿verdad? Soberana tenemos soberana vacuna y ahora tenemos una que Manvisa porque es el honor a los que hace muchos años se fueron a la manigua a luchar por la independencia de Cuba es decir nosotros ves es que traemos una enseñanza ¿no? que la traemos incorporada y por eso el gobierno de los Estados Unidos gobierno tras gobierno ha buscado maneras de cómo sofocarnos porque además no se quitan de la idea de que de destruir la revolución pero cada rato le sale mal bueno siempre le ha salido mal desde que intentaron entrar por el Bahía de Cochino hasta nuestros días yo creo que es una enseñanza por eso vuelvo y te digo ese es una la revolución es una actitud ante la vida y nosotros sabemos que con la revolución todo eso lo dijo Fidel sin la revolución que pudiéramos ser entonces hay un convencimiento y yo te digo por la comisión que trabajo en el parlamento por la formación que he tenido por mi origen campesino por las enseñanzas que recibí en la Federación de Mujeres Cubanas junto a Vilma Espín que fue mi presidenta y será eternamente y aprendí mucho con mira nosotros tenemos que cuidar la revolución y eso es lo que estamos haciendo todos los días precisamente en el tema de cuidar la revolución en el año el año pasado en julio del año pasado se dieron levantamientos populares en Cuba en el exterior pues lógicamente pues tuvimos unas noticias que venían unos análisis bastante fuertes escenarios como el que el régimen de Cuba se iba pronto a caer como que en Cuba iba a haber o ya estaba prácticamente a puertas de una guerra civil bueno en fin ¿cómo superaron ustedes esta situación y en realidad qué fue lo que pasó y cómo lo superaron? bueno mira yo te podría decir ya te di sin sin haberme hecho esta pregunta yo te he estado respondiendo esta pregunta lo que yo no soy analista de estos temas pero como cubana te voy a explicar lo siguiente mira lo que pasó el 11 y el 12 de julio fue el resultado de una de las tantas formas y maneras que ha tenido el imperialismo de intentar destruir la revolución porque ¿qué cosa es eso que nos han hecho con las medidas del bloqueo? además desde los primeros años de la revolución y hay un famoso memorándum que está ahí que la historia no me dejará mentir el imperio supo que en Cuba la revolución no se iba a caer así con ninguna insinuación fácil o porque mataran a algunos de sus líderes que tantas veces intentaron envenenar a nuestro comandante desde entonces está escrito de puño y letra que había que poner el pueblo a pasar hambre a pasar miseria para poner el pueblo en contra de la revolución eso es lo que han hecho durante todos estos años cortes económicos cortes económicos medidas sanciones entonces ahora mira si tú estás en pandemia fíjate hay encierro no hay medicamentos no hay alimentos hay una situación tuvimos cortes de electricidad mucho porque no tuvimos el dinero suficiente para hacer los mantenimientos a las unidades generadoras de energía y así te puedo poner mucho ejemplo es decir enfrentando lo de cómo fabricar las vacunas cómo hacer todo eso es decir la tensión se fue acelerando y mucho tiempo hermano lo hemos informado y está clarito y usted que es comunicador trabaja en los medios que se estaba incitando a un estallido social en Cuba los enemigos de la revolución los odiadores lamentablemente dentro de los cuales hay un grupúsculo ubicado fundamentalmente en la Florida en Miami con una actitud anticubana bueno pues fueron generando antes no había redes sociales ahora hay redes sociales ahora en tiempo real desde cualquier lugar usted puede generar un estado de opinión usted puede informar entonces se fue llamando a la subversión al desorden a que como el gobierno no garantiza esto roba de la tienda rompe lo otro es decir que se fue gestando todo entonces personas lamentablemente inescrupulosas con determinadas problemáticas no todos porque además allí en nuestra práctica se ha discernido bien entre quienes se dejaron llevar incluso personas con poca edad jóvenes y se armó se cocinó se instó a que se formaran eso pero mire allí no hubo ninguna actividad pacífica las convocatorias no fue a nada pacífico ahí hubo conspiración y ahí hubo vandalismo criminal ahí se hicieron actos de tremendo impacto con nuestra población pero ¿qué es lo que pasó? que eso se se intentó hacer pero no se logró ¿por qué no se logró? porque el pueblo revolucionario salió a las calles a defender su revolución y muy importante marcaría con todo conocimiento que los primeros que estuvieron en la calle enfrentando fueron los jóvenes los estudiantes universitarios nuestros jóvenes y eso se por supuesto se aplastó luego ha habido otros intentos y lo han fabricado en las redes y han dicho después dijeron que el 15 de noviembre ese sí se caía no pasó nada el 15 de noviembre intentaron pero nuevamente volvimos y bueno ya les digo eso es lo que pasó y de eso también sacamos lecciones porque tenemos que entender y de hecho lo conocemos lo estamos trabajando que tenemos lugares más vulnerables que otros personas que tienen situaciones por lo que les he estado explicando que no tienen una situación adecuada para enfrentar la vida y bueno creo que cualquier cubano cualquiera de nosotros está pasando determinadas necesidades y demás pero bueno eso se ha manejado y lo que estamos haciendo desde la dirección del país desde la asamblea desde las organizaciones es trabajando con el pueblo y tratando de ayudar y tratando de evitar que haya personas en situaciones de vulnerabilidad a las cuales no le lleguemos con un apoyo con un acompañamiento porque bueno la orientación la convicción revolucionaria o la vocación por determinada actitud revolucionaria es básica de cada cual y tiene que respetar uno su decisión pero bueno como país como revolución como proyecto social la idea es de que no dejar a nadie desamparado ese es un legado de la revolución y no es fácil crean en esta circunstancia eso no es fácil sin embargo buscamos los mecanismos desde todas las organizaciones desde todas las instituciones y hay un en nuestro presupuesto del Estado hay un gran componente yo le diría el mayor está dedicado a todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de lo social entiéndanme por lo que tiene que ver con la asistencia y la seguridad social con la educación con la salud y estamos trabajando por ejemplo desde mi experiencia en la comisión que me toca en la asamblea muy muy trabajando con mucho mucho cuidado todo lo que tiene que ver con las vulnerabilidades con los ancianos solos con las personas que no tienen recursos y que en fin necesitan ayuda los niños las madres que tienen tres o más hijos hay un programa específico bueno me pudiera contar la tarde en ti precisamente anoche preparando la entrevista me topé con mucha información sobre todo en esta época del año pasado y también de noviembre donde se denuncian violaciones de derechos humanos en Cuba que por ejemplo en julio en estos levantamientos populares que hubo hubo muchos detenidos que se les maltrató que en fin que hubo mucha denuncia a nivel de Europa o a nivel internacional que salieron en ese sentido la realidad ¿cuál es? a ver me disculpa porque debí haberse lo dicho ahorita cuando usted me hizo la pregunta y me pasé sin darme cuenta pero no no mire ciertamente después de los sucesos hubo un proceso de detenciones porque le expliqué que en los hechos hubo actos vandálicos actos criminales hubo compañeros nuestros que fueron apedreados y cayeron en la calle porque los 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 violentaron porque no fue ninguna manifestación pacífica es decir las indicaciones el libreto además que lo publicamos en nuestros medios de comunicación en el libreto que estaba montado para este tipo de actividad indicaba eso asaltar a los policías darle pedradas a los carros patrulleros romper las tiendas asaltarlas incendiar las escuelas fíjense esa era la indicación y eso se hizo en algunos lugares en otros se intentó y no se logró porque el pueblo no lo permitió pero poquito a poco cuando se sofocaron las las situaciones de manifestaciones con pruebas con videos porque había videos ahora es otra característica de estos tiempos había grabaciones además nosotros tampoco somos tan nobles tenemos sistemas de información como es natural porque hemos aprendido en más de 60 años a defendernos entonces se fue uno a uno mientras los medios los grandes medios que están acreditados en Cuba se dedicaron a poner mentiras feignó y usted las vio seguramente nos ponían hasta fotos de nosotros diciendo que estaban manifestaciones contra revolucionarias éramos nosotros apoyando cuando digo nosotros digo las personas de mi pueblo entonces mire si ha habido detenidos muchísimos detenidos todos los que tuvieron una implicación pero una implicación de este tipo quien quien tiró piedras quien intentó dar candela quien dio pedradas y tuvo actos violentos quien rompió un auto de la policía quien se robó o masacró una tienda que tampoco teniendo tan pocos recursos que desbaraten una tienda quien intentó darle candela a una gasolinera quien además porque además el libreto decía que tenían que anunciarlo es decir yo en directas es decir había todo un grupo entonces después de esos actos sí ha habido un proceso judicial muy intenso hasta las personas que se comprobó participaron pero ha sido un proceso transparente y que se ha tenido excepcional cuidado de cumplir lo que establecen nuestras normas jurídicas para esos casos entonces los juicios han cumplido con rigor lo que está establecido en nuestro código y si nosotros hemos puesto incluso en nuestros medios nacionales eso está ahí público en las entrevistas a los familiares de los detenidos porque se ha hablado en el exterior yo estoy al tanto de desaparecidos en Cuba no se desapareció a nadie eso no es verdad y todos los familiares de los detenidos que le pidieron a la fiscalía explicación del proceso eso está documentado se puede buscar en los sitios de los medios hay información publicada es increíble yo me quedo aquí fría de cómo montan una información que no es verdad entonces claro es Cuba eso pasa en cualquier otro lugar del mundo y en el propio Estados Unidos matan a un joven por ser negro lo apalean en la calle le dan tres tiros y eso no es un problema entonces en Cuba alguien que hace un alto criminal y es juzgado entonces eso es violación de los derechos humanos entonces pareciera que los únicos que violamos y además nosotros no estamos violando los derechos humanos porque lo que nosotros estamos haciendo es apegado a un debido proceso que está constitucionalizado en Cuba entonces la verdad es y no vamos a permitir ni a nadie que viole lo que en mi país está establecido porque mire la seguridad y la tranquilidad ciudadana que hemos disfrutado nosotros en Cuba no le vamos a permitir a nadie que no las transgredo es decir yo creo que es un derecho a defendernos que tenemos porque eso es lo que hemos construido entonces sí hay detenidos hay procesados hay sancionados y lo otro que te digo eso que aquí he escuchado y me lo han preguntado por los menores que están detenidos en Cuba no en Cuba no hay ningún menor en Cuba no está en la legislación que se pueda coger preso tomar preso a un menor de edad a incluso nuestro código establece en la edad penal en Cuba es 16 años entonces nuestras normas jurídicas establecen entre los 16 y los 18 años determinadas medidas para esa edad entre 16 y 18 años es decir las sanciones pueden ser hasta la mitad menos que lo que se le aplicaría a una persona en su mayoría de edad es decir todas esas cuestiones yo le puedo asegurar que se han tenido en cuenta y hay transparencia es decir los juicios se han hecho con la transparencia todos los acusados tuvieron acceso a un abogado de defensa que él nombrara y si no lo nombraba de oficio puesto por nuestro sistema judicial es decir que este no es más que otro tema nosotros ya no nos hemos acostumbrado porque nos molesta que siempre nos estén acusando de que Cuba viola los derechos humanos quisiera haber yo quisiera haber yo que me demostrara en tantos otros lugares que he conocido y leo y estudio entonces que cosa es lo que pasa allí porque nosotros somos es que es como somos yo digo que somos como un foco delirante ¿no? para los enemigos pero bueno mira la verdad es que lo único que les podría decir es que estamos ante una burda mentira ante una actitud de hacer daño y de desvirtuar las conquistas que tenemos en la revolución cubana no estoy diciendo que somos perfectos y nos hemos equivocado un montón de veces pero hemos con mucha actitud crítica porque así es la revolución decimos bueno esto no nos salió bien nos equivocamos incluso después del 12 de julio nuestro presidente con su actitud transparente como siempre ha conversado ha dialogado con el pueblo sobre la necesidad de las medidas de transformar cosas de ser más perseverantes los que tenemos que trabajar directamente con la población de no dejar que nadie se le acumulen los problemas no tenemos para darle todo todo lo que necesita todo el mundo pero siempre partir del más necesitado de que no se nos creen vamos a decir nichos de desigualdad en la sociedad pero pero somos un país muy muy bloqueado muy y con todo el efecto que ha vivido el mundo entero una pandemia dígame que que eso no le ha hecho daño a todo el mundo a todo el mundo le ha hecho daño y realmente fueron unas abusadoras de montar sobre nosotros esa presión realmente pero bueno lamento por ellos de decirle que no le salió esta vez tampoco y no le va a salir esperemos hay un tema que usted viene ventilando muy importante y es el tema no solamente el código de familia sino como se está implementando la consulta para darse este código mucha gente que ve en las redes sociales que sigue las noticias de pronto se preguntan bueno y como es que en Cuba de pronto que se acusa de ser una dictadura de ser un régimen totalitarista para hacer un código de familia y tanta participación comentenos un poco sobre este proceso bueno tú lo has dicho y yo dije ahorita que parece ser que nosotros nos hemos convertido en un foco delirante del imperio y se ha eso de lo de la dictadura es un vamos a decir un término que han apuñado pero es que nosotros todos es que te digo más en 1985 en el código para aprobar el código que hoy tenemos vigente se hizo consulta popular es decir en Cuba hay una tradición histórica de contar con el pueblo porque la dictadura que tenemos en Cuba y la dictadura del pueblo lo que pasa es que parece que no hemos sido buenos explicando a lo mejor porque en mi país la dictadura es la dictadura del pueblo porque los que dictamos en Cuba los pasos trascendentales legislativos decisiones en el pueblo y ahora en el 2019 nosotros volvimos a hacer una consulta popular con la constitución donde la aprobamos con el voto positivo del 86 si no me falla la mente 75% de los que votaron entonces quiere una muestra más popular una constitución de avanzada con un articulado que está a nivel de las constituciones más avanzadas del mundo eso fue en el 2019 pandemia mediante 2019 20 21 y nos estamos dando ahora el lujo de un código súper avanzado que tiene una proyección constitucionalista porque refrenda lo que aprobamos sobre temas de familia igualdad no violencia todo eso se refleja en el código bueno el proceso al que estamos acostumbrados en Cuba sí en tres meses ¿en qué estado está el proceso en este momento? bueno en estos momentos estamos haciendo las reuniones en el barrio en las comunidades estamos consultándole al pueblo el proyecto del código que con la intención de que el pueblo lo es decir le aporte o diga con qué no está de acuerdo o proponga que le falta o lo apruebe o diga sí este es el proyecto del código que yo me quiero dar y con temas muy polémicos muy bueno polémicos porque la cultura patriarcal le dije esa no se cambia en 60 años y por ejemplo entre los temas que están en el debate del código está el tema del matrimonio igualitario está el tema del cambio de orden la posibilidad de decidir la pareja qué apellido llevan los niños y primero el de la madre o el del padre está el tema de la violencia de la prevención de la violencia en uno de los capítulos pero transversaliza el código está el tema de los derechos de los abuelos y las abuelas el tema de los cuidados es decir la protección a los cuidadores está el tema de la filiación está el tema del incorporado lo que tiene que ver con las nuevas técnicas de la reproducción asistida incluido el uso del vientre solidario como una fórmula para aquellas parejas que no pueden ni siquiera con estos métodos adelantados tener su familia en fin es un código súper vamos a decirte que respalda los derechos de la familia todos los derechos con respeto a la diversidad a la orientación sexual a la identidad de género lo que tiene que ver con la discriminación racial por territorio en fin y bueno en estos momentos que yo estoy aquí conversando con usted en mi país se deben estar haciendo aproximadamente más de 1500 reuniones diarias en toda Cuba reuniones que a las que asisten 60, 80, 100 personas en cada espacio de la comunidad se recogen las opiniones eso lleva un proceso de recogida y luego con todo eso nosotros en la comisión redactora tendremos que procesar cuál es el consenso popular sobre esos temas y presentarle a la asamblea nacional en julio un nuevo proyecto ya con las puedes estar seguro que con las recogidas con las opiniones del pueblo es decir teniendo en cuenta sopesando las opiniones del pueblo entonces bueno si somos una dictadura del pueblo con toda esta con toda esta problemática que genera el bloqueo económico y comercial a Cuba cómo está el tema de la solidaridad bueno nosotros realmente te agradezco mucho que me lo hagas no me perdonaría no decirte que ha sido muy muy bueno contar con tantos amigos en el mundo es decir si algo hemos recibido con con mucho agradecimiento y además ha sido importantísimo ha sido las muestras de solidaridad que hemos tenido de muchos países ha sido increíblemente bueno pero dice que el que siembra recoge ¿no? nosotros todo el tiempo hemos estado también ofreciendo solidaridad al mundo con nuestros médicos con nuestros maestros con nuestro personal técnico entonces creo que ha sido muy bueno que ahora también nosotros recibamos esa vamos a decirte que ha sido desbordante solidaridad quiero agradecer a todas las personas desde todas partes del mundo que nos han ayudado ha sido muy importante para nosotros así que te agradezco mucho que me des la oportunidad de expresar ese sentimiento de cualquier cubano porque hemos recibido apoyo para las vacunas para la jeringuilla para la alimentación para los insumos para protegernos de la COVID y bueno eso ha sido súper interesante hemos compartido mucho en el pueblo ese agradecimiento y por último quisiera agregar algo más a esta entrevista bueno que yo quiero agradecerle mucho a todas las autoridades de de Bélgica a todas las autoridades aquí en Bruselas a las personalidades diputados senadores a los amigos de la solidaridad que me han permitido este intercambio tan tan bonito tan fructífero tan importante para Cuba porque ha sido un espacio que me ha permitido desde mi perspectiva transparente en representación del pueblo cubano que es lo que yo hago bueno pues decirle la verdad de lo que está pasando en Cuba y bueno solo pedirle que si algo me atrevo a pedirle es que nunca se lleven por la primera noticia que contrasten la fuente porque por lo menos en mi experiencia en Cuba hemos sido muy muy atacados con informaciones que no son ciertas y aquí también eso está sucediendo así que le agradezco mucho que me haya permitido en este espacio dar esta información y bueno no puedo dejar de decir que es una fortaleza que Cuba tenga un pedacito aquí en Bruselas que es nuestra embajada con compañeras y compañeros que hacen posible que Cuba esté aquí y que la verdad de Cuba se abra paso bueno diputada Arely Santana muchas gracias por haber conseguido esta entrevista por habernos regalado unos minutos un tiempo precioso para usted porque sabemos que tiene una agenda bastante apretada y le deseamos suerte en toda esta visita y también en todos los asuntos concernientes a sus actividades en Cuba gracias